A tiros fue agredir un taxista de la línea Máquinas Rojas, quien quedó lesionado. Los hechos registraron el flexionamiento Valle Real, ubicado en la zona oriente de la ciudad de Uguapan. De acuerdo con las autoridades, presumiblemente los atacantes viajaban como pasajeros de la víctima e intentaron asaltarla. Lo anterior sucedió cerca de las 23.30 horas del pasado jueves sobre la calle Rey Salomón. Los perpetradores huyeron luego de realizar los disparos, tras lo que el afectado fue ayudado por unos vecinos, mismos que pidieron una ambulancia al número de emergencias. Hasta el sitio llegaron unos paramédicos y canalizaron al paciente a un hospital para su adecuada atención médica. La identidad del ofendido no fue expuesta, solo trascendió conducir a la unidad de alquiler, con número económico 69. La instancia competente emprendió las respectivas averiguaciones del asunto.